que pasó mi niño mi niña nos encontramos en el puerto alvarado el día de hoy vamos a empezar a grabar este blog porque tenemos unas vacaciones en familia unas vacaciones que se planearon de la nada salieron surgieron y quien se yo para negarme aquí nos encontramos en el puerto este que curiosamente ese apellido igual que yo bueno se llama puerto alvarado y yo me ha pedido como el puerto alvarado como te explico si no bueno yo me he pedido alvarado y aquí estamos en el puerto alvarado no sé qué relación tenga con mi apellido no sé si haya gente que se ha pedido así como yo pero pues aquí andamos vamos a estar grabando este blogcito ahí viene la familia vamos a una playa aquí cercana a disfrutar no hay internet no hay nada y pues vamos a ver cómo nos va sin internet no está muy bonito el pueblo conoces el pueblo realmente no sé nada acabo de llegar no sé mucho les voy a dejar el contexto plis después de este chasquido le hace ya le hace a la mente mecánica acá de blog el viejo sale contexto plis en 3 2 1 el puerto alvarado se encuentra en la región papaloapan de veracruz hereda su nombre del conquistador español pedro de alvarado y es un municipio con alrededor de 35 mil habitantes más o menos entre su gastronomía se encuentra la rosa la tumbada y diversos mariscos es un pueblito muy pintoresco tranquilo y al cual quiero regresar en algún momento jeje una disculpa no había visto estas letras aquí hubiera empezado el blog pero pues no sé nada aquí estamos ya en alvarado muchas gracias por seguir en este vídeo no más raza al parecer me encontré aquí con el faro con un farito pequeño que tienen no sé si aventármela y no no sé si está permitido incluso me lo tengo que atar con una mano porque con la otra traigo la cámara luego ello para el cabello si o no déjalo unos dos tres sal sí caigo aquí entre entre ya qué hermoso día ya se ve la iglesia voy a poner aquí para que sea más clarita continuamos nuestra travesía en este lugar tan simple o no me explico estoy bien relajado últimamente viejo tranquilo espacito voy creciendo y a poquitos mi niño ya estamos en el destino discúlpenme por no haber grabado todo pero fue un camino sinuoso fue un camino largo fue un camino difícil aparte me estaba durmiendo todo el camino y no pude grabar bueno no vi necesario grabar tanto el camino pero este lugar está increíble amanecimos aquí llegamos en la noche estamos quedando en una casa que se llama la casa del río y está muy bonito estamos en medio de la selva no hay nada no hay señal en este momento no ha hablado con nadie ni un mensaje nada está muy bonito vamos a la pelea en este momento y vamos a entrar una tarde en familia y agua la raza a ver si alcanzan a ver ahí están ahí van mira ya está la familia peluche somos las primeras impresiones es que podemos encontrar un montón de especies árboles que yo nunca había visto tipo de hojas todo toda la vegetación es distinta todo el pedo es aquí descansar vivir la vida tranquilón mira te voy a enseñar mira ese techito es exclusivamente para dormirse en la maquita es a gusto bueno como les decía muchas plantas distintas veo muchas ariposas yo escucho mucho mucha naturaleza estoy muy tranquilo por ejemplo mira esta planta lo voy a enseñar mira esta planta que curiosa esta tiene espinas en la parte de arriba yo nunca en mi vida he visto una planta que tenga espinas en la parte de arriba esto está para mí es completamente nuevo si hay por ahí algún ingeniero botánico que me enseñe que planta que tipo de plantas esta agradecería mucho en fin quería mostrarles ay cabrón también tiene por abajo mira 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 guacha 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 está cortejando aquí podemos ver a la especie de guajoloteo está cortejando a la hembra guacha si saben que el macho es el más bonito ese gordote ese que le hace el loba ese es el macho y la hembra ya está ahí chiquilla la hembra hay hembra chiquilla gordo 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 está bueno para caldo ya loco mira 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 la soy bien fiel la soy bien fiel la soy bien fiel el viejo la soy bien fiel la quiere montar la quiere montar la quiere montar se pone guapo pues se pone guapo se pone guapo se pone guapo está bien feo pobrecito pero pues es lo que hay dice la hembra fallas técnicas fallas técnicas adiós del pueblo donde nos quedamos no me pregunten mucho no lo sé nada más sé que había varias playas a las cuales llegar es un espacio muy tranquilo y bueno fue muy disfrutable estar ahí y y y y y y pero el peor no es la playa nomás carna hoy está solicitud o sea sola una playa para disfrutar con una familia con chavelo tomá este regalo este regalo que me estamos dando uuuh son playas que la gente no viene pero pero son un regalo definitivamente Estamos en los Tuzlas. Muy bonito, güey. Gracias a los veracruzanos. Y tenemos un seguidor por aquí veracruzano. Muchas gracias por esta playa. Este regalón. Este regalonzón que me está andando. Y ojalá que se mantenga así de clean todo esto. Porque no quiero que se pierdan mis hijos. Si llego a tener hijos. Hombre, güey. Ya, 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 ya. Ya una piñada. Me voy a documentar. El primer ingreso al Golfo de México. Nunca he entrado a la playa al Golfo de México. Vamos ahorita. Sale el detalle de mis impresiones. Sale. La impresión es que está bien helada el agua. Sale. A la espaldita. Ay, no, mentira, mentira. Ahorita vengo. Ahorita le grabo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice mi canal que... Lo chistoso es que hay pinos. A la orilla del mar, mira. Y es cierto totalmente. ¿Qué pedo con esta playa? Es playa, es bosque, selva. Ya no se sabe. Pero está muy bonito. Ahorita lo voy a documentar. No un fenómeno, pero es un hecho que sucede. Todas las playas. Sale. Aquí, señoras y señores, es donde termina el agua del río. Esta agua de acá es agua dulce. Y esta agua de acá es agua salada. Puedes salir de bañarte aquí tranquilo. Y te metes un chacuzóncito aquí para quitarte la sal. Y como si... Agua dulce totalmente. ¿Te atraca? ¿Quita esta agua? No. Yo creo que si va a venir uno que otro cerotito. Continuamos continuando. Pude haber ido a Cancún con todos mis recursos y la verga, pero aquí andamos. Concierto. La verdad que ese güey que está ahí fue el que me trajo. ¡Quiero un beso! Nos encontramos una bola de renacuajos. Así más o menos eran ustedes antes de llegar al óvulo. Así más o menos se veían ustedes. Así de federales de camino. ¡Gah! Tu madre, un ranerío. Cinco de rano de reneo hay aquí. ¿Hacen cosquillas? Sí, güey. ¿No te lo sientes? No, güey. Está bonito ese castillo de renas de tarde, tarde. ¡Paul! Gente, ya quedó el bañito en la playa. Y vamos a otra playa. Una playa que se llama, creo, Roca Partida. Y dijimos allá. Ya me agarraron ventaja porque como no traje chancla, me tuve que poner los tenis. ¡Ay, qué bonito, pero papi! ¡Ay, qué bonito! ¡No, mentira, mentira, mentira! Ya, descansa, descansa tranquilo ahí. Todo bien. Continuamos con esa travesía. Yo sé que no es el típico video donde ustedes están esperando que pase algo exótico, pero yo lo quise documentar. Espero que les guste. Esta maria tiene esta tienda de souvenirs. Mira, nos encontramos una pequeña tienda de souvenirs. Voy a ver si me pichan unas sandalias. ¿De Tokio, Japón? ¡Ay! Camarada, estoy muy confundido. No entiendo, no entiendo. No sé si estoy en la sierra, en la selva, en la montaña. No sé si estoy en una feria ganadera. Yo no sé dónde estoy. Ya, ya. Estoy maravillado con este paisaje, con este espacio. Muy bonito, guacha. Mira esto. Por cierto, no creen que traigo esta gorra de Mercedes porque le voy a Mercedes, pero me la regalaron y me sirve muy bien. Allá se ve la playa, güey. ¿Qué pedo? Están las vacas. Y a un ladito está el mar. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Echa nomás la foto. El fondo de pantalla de Microsoft. Trin, 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 trin. ¡Nos encontramos una cascada! Raza, si vienen para acá, pueden llegar a este tipo de cascaditas que hay. Nos cobraron 20 pesos por cada uno. Se puede llegar a bañar tranquilo. Tranquilino López. Estamos conociendo mucho, estamos conociendo mucho de este lugar. La neta que tenía mucho tiempo queriendo conocer Veracruz. Se me hizo, mi hermano me trajo a conocer este ranchote tan precioso y hermoso que es Veracruz. Gracias. ¡México! Sigan cuidándolo, no tiene basura. ¡Ahhh! ¡A la mierda! ¡Me rebalé! Raza, me rebalé, eso me fue. No me lance voluntariamente. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Aquí nada más, señoras, señores. Viene Raúl, está subiendo a la colina. Prepara su despegue. Prepara el descenso. Junta agua, junta agua. ¡No! ¡Emi! ¡Emi! Muy disfrutable este espacio. La verdad es que 10 de 10. Ya nos vamos, vamos a comer. A la roca partida, ahora sí. Ahora sí se va a hacer la roca partida. ¿Estará partida esa roca? Averigüenlo, el siguiente capitán, cierto. ¡Uah! Me callé de vergazos. Me callé de vergazos. Me disculpa. No mames. No mames. No mames. Este lugar está increíble. Es mágico. Esta madre... Es otro planeta. Mira eso. A la mierda, Tilín. Este rollo está... ¡Uuuh! Está... ¡Uuuh! Algo bello para el camello a la verga. Una curiosidad que puedo notar es que la arena... Pues como... Tiene esos puntitos como negros. Como si fuera la roca volcánica. Tiene puntitos negros, blancos, amarillos, naranjados. Tiene muchos colores, pero... Lo único es... Es casi como en todos lados. Nada más que tiene esos colorcitos como oscuros. Que me hace verse más... Pues... Diferente, ¿no? Puro niño. ¡Chau! El viejo. Playa paradisiaca. Y un asemperador de nuez. Sale. Sí. ¡Chau! 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 Gente, ya nos encontramos aquí en Boca del Río Una disculpa que no estuve grabando Pero es que ya quería soltar la cámara Estaba demasiado bonito como para Grave, 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 grave Ahorita estamos en Boca del Río Vamos a documentar aquí la página ¡Tú irán! Para serles sincero Me ganó la belleza de esta parte de nuestro país Y decidí ya no grabar Pero les aseguro que volveré Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!